Con un spin sobre 100 Grandiosas carreras de caballos en pista a la loba de Burgos Tamaulipas Este 22 de febrero del 2020 No te las puedes perder Recuerda ambiente 100% familiar A las 11.30 de la mañana el regalo cuadra la papa contra el cuervo Cuadra el solitario a 125 yardas A las 12 del mediodía la chiquimorris cuadra el jodido contra el general Cuadra el pollo a 50 yardas 12.30 del mediodía La muñeca cuadra Santa María contra la nena Cuadra la papa a 250 yardas A las 1 de la tarde el juguete cuadra pavo real contra la uva Cuadra la millo a 100 yardas A las 1.30 de la penitas cuadra la papa contra la niña Cuadra jabalí a 200 yardas A las 2 de la tarde el samurái cuadra tres hermanos Contra la chicana cuadra cuatro hermanos a 200 yardas A las 2.20 mantenimiento de la pista 3 de la tarde el chavito cuadra Pancho Villa contra el chulo Cuadra San Fernando a 150 yardas A las 3.30 el perico cuadra San Juan contra el trooper cuadra de león a 260 yardas A las 4 de la tarde el bebé cuadra San Fernando contra la yaqui cuadra Mendoza a 250 yardas A las 4.30 el HR cuadra león contra el 2 cuadra Burgos a 50 yardas A las 5 de la tarde el socio cuadra el coyote contra la valla cuadra paso hondo a 100, 200 y 300 yardas A las 5.30 el cadete cuadra Burgos contra la niña cuadra de león a 100 y 200 yardas Recuerden no se permiten hieleras Grandiosas carreras de caballos en pista a la loba de Burgos a Bolipas Ambiente 100% familiar